La poliomielitis está erradicada en México desde hace 30 años gracias a las estrategias permanentes de vacunación que se tienen. Por ello es que siempre se apelará a la prevención y a mantener al día los esquemas básicos en los pequeños del hogar, dado que se debe tener presente que en dos países del mundo sigue siendo un problema de salud pública, por lo que es un reto de la Organización Mundial de la Salud erradicarla para el 2026, destacó Cynthia Hansen-Avoite. La especialista en medicina familiar y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa expresó que este logro de no tener ningún caso en 30 años en el país es bastante importante, ya que se habla de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite a través de un virus, el cual puede provocar parálisis y se transmite mediante el agua y alimentos contaminados. No debemos de bajar la guardia, ¿por qué? Porque no está erradicada de la faz de la tierra. Estamos hablando de una enfermedad que sigue presente en dos países del mundo y al ser así el riesgo existe. ¿Quiénes somos susceptibles? Todos, porque hay movilidad de la población. Es un reto para la Organización Mundial de la Salud el poder erradicar la poliomielitis del mundo y saber que en Pakistán y Afganistán sigue presente. Es un riesgo que puede llegar a presentarse algún caso en el continente africano, pero también en otras partes del mundo. El riesgo es latente. Hansen Aboite enfatizó que no se debe subestimar el tema, sin embargo se debe de estar alerta y sobre todo prestar atención a que los esquemas de vacunación de los niños estén completos. Cabe mencionar que esta es una enfermedad en la que el virus poliovirus entra por la boca y la nariz, se multiplica en la garganta y en el tracto intestinal para luego ser absorbido y diseminarse a través de la sangre y el sistema linfático. Y aunque en la mayoría de los casos los pacientes presentan un cuadro clínico que no es de gravedad, sí existe un porcentaje bajo que puede llegar a afectar a nivel muscular en una fuerte debilidad que afecta a extremidades superiores e inferiores. La susceptibilidad es universal, todos somos susceptibles, cualquier grupo etario, sin embargo afecta más a menores de 5 años. La condición más preocupante es que no solamente afecta la calidad de vida de quien la padece y que llega a presentar toda esta sintomatología que afecta a nivel del sistema nervioso, porque llega a tener una condición de parálisis. Entonces esta condición acompaña durante muchos años al paciente y es por eso que vemos personas adultas que todavía tengan secuelas de la enfermedad. Universidad Autónoma de Sinaloa